He llorado lo indecible Por ser de tu amor el dueño Y por realizar un sueño Que tal parece imposible Te creo tan infalible Como al dios de la pasión Vives en mi corazón Linda Azucena del Prado Y de ellos he enterado Solamente el día pasó ¡Anda! Juegale Nelson Dame un besito de amor Ángel de mi porvenir Y no me dejes morir Entre amargura y dolor Hermosa y fragante Cuor Hechicera y seductora Tú serás mi servidora Cuando el amor te desporte Al escuchar los acortes De mi guitarra sonora ¡Anda! ¡Anda! ¡Y jala pa' acá! ¡Y jala pa' acá! Hasta que haya conseguido La esencia de tu querer Estaré linda mujer En tiniebla sumergido Sé que Dios te ha conseguido Belleza conmovedora Tú eres la consoladora De mi larga soledad Y mi alma en penalidad Sabe que tú eres su aurora ¡Anda! Te adoro mujer divina Porque en realidad yo pienso Que de mi dolor inmenso Tú tienes la medicina No me lleves a la ruina Y alivia mi situación Que he derramado un millón De lágrimas en mi colcha Al pensar que eres la antorcha Que alumbra mi corazón ¡Se va! ¡De nuevo otra vez! ¡Dígale! ¡Qué rico! ¡Se va! 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 Cuando la luna penetre por tu ventana Entonces bajo su luz pensarás en mí ¿Quién te se inspirará en aquel momento? Cuando yo a ti te besaba para partir Pero nació mi ser en el monte y hacia el monte voy Quiero ver la montaña donde vivo yo Pero nació mi ser en el monte y hacia el monte voy Quiero ver la montaña donde vivo yo Yo sé que pronto volveré a ver Tus montañas caracas donde vivo yo Yo sé que pronto volveré a ver Tus montañas caracas donde vivo yo Tu, 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 tu Cuando la luna penece por tu ventana Entonces bajo su luz pensarás en mí Vente se inspirará en aquel momento Cuando yo a ti te besaba para partir Pero nació mi ser en el monte Y hacia el monte voy Quiero ver la montaña donde vivo yo Pero nació mi ser en el monte Y hacia el monte voy Quiero ver la montaña donde vivo yo Yo sé que pronto volveré a ver Tus montañas caracas donde vivo yo Yo sé que pronto volveré a ver Tus montañas caracas donde vivo yo Yo sé que pronto volveré a ver Tus montañas caracas donde vivo yo Y yo sé que pronto volveré a ver Una suma nota musical enmudecida Despertando a las naciones donde el cielo se retrata Gustando del lírico sonido que dominan a los lejos con su brillante sonoro Por su lado por la voz de colombiana Melodiosa serenata proclamando que la aurora Entre celajes de tenue nubecilla En el carado pintaron a tu ruana de mil colores Emblema del padre de la fama y de alegría Morir pasa a todas las naciones El odio de una nueva historia Desgarrando el firmamento de los acordes de mi lira Con su alpegio musical celeste Dominio de tu siglo Histórico, trascendental Simbólico en tu gloria Estrella, rutilante Una luz que trascendió de pronto brillando Ayer en el chimborazo Relámpago que en todas las naciones Vieron unidas con la madre cumbia Al universo tocando aquí perfumado el dulce Vallenato con el son y su estrella Música 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 Y se va a la próxima, ¿tá? Una noche silenciosa y yo su imagen tan bella Se reflejaba en el agua a la luz de las estrellas Una noche silenciosa y yo su imagen tan bella Se reflejaba en el agua a la luz de las estrellas Y yo me enamoré de su gran hermosura Y desde que la vida quise con locura Y yo me enamoré de su gran hermosura Y desde que la vida quise con locura Marito que vas volando, que vas cantando a la luz de la llana Y vas dejando tus grandes penas, tus grandes notarias una por una Marito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna Y vas dejando tus grandes penas, tus grandes notarias una por una Ay, suavecito Música Antes del amanecer Yo la vi en el agua a la luz de las estrellas Y vas dejando tus grandes penas, tus grandes notarias una por una Marito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna Y vas dejando tus grandes penas, tus grandes notarias una por una Música Con Jackson y sus estrellas Marito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna Y vas dejando tus grandes penas, tus grandes notarias una por una Marito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna Y vas dejando tus grandes penas, tus grandes notarias una por una Por allá en el cerro aquel, hay un hombre aparecido Es un borracho perdido, que anda en busca de un querer Sin tener una mujer, que lo quiera y no comprenda Anda loco y sin sentido, y está sufriendo una pena Esas son las penas de amor, aún no le dan mucho dolor Esas son las penas de amor, aún no le dan mucho dolor Por allá en ese lugar, siempre sale un alma en pena Con alma de mariposa, que sufre de un gran dolor Sin tener una mujer, que lo quiera y lo comprenda Anda loco y sin sentido, y está sufriendo una pena Esas son las penas de amor, aún no le dan mucho dolor Esas son las penas de amor, aún no le dan mucho dolor Música 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 De la montaña de flores, salió este ritmo caliente Pa' que lo baile y lo goce, todo el que sea inteligente Y es que yo tengo la llave, de la montaña de flores Y yo conozco el camino, de la montaña de flores Y es que yo tengo la llave, de la montaña de flores Allá a lo lejos se ve, de la montaña de flores Una luz en el camino, de la montaña de flores Y yo me voy pa' la siembra mamá, de la montaña de flores Porque yo tengo la llave, de la montaña de flores Música 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 De la montaña de flores Música De la montaña de flores Música De la montaña de flores Música Música Queremos ver la cara que pone payasón Cuando acaba la fusión y te marchas con tu amor Es muy difícil pensar que fuiste muy sincero en el amor Payasón Música Queremos ver la cara que pone payasón Cuando acaba la fusión y te marchas con tu amor Música Es muy difícil pensar que fuiste muy sincero en el amor Payasón Música 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 estoy mirando y yo que si los conozco, sé que cuando están tomando el ron que les ponga es poco, por eso compa de pacho y usted compa de manigas, lo mejor es que nos vayemos a buscar la policía. ¡Ajá! Ahora todos levantando las manos para bailar. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y nada más! ¡Compá de Juan Ramón! ¡Compá de Juan Ramón! ¡Compá de Juan Ramón! ¡Ahora sí, con esto el mundo que llevo de ti! No quieres volverme a ver, me has dejado de querer y yo sigo en ti creyendo, en ti creyendo y esperando, esperando cuando estemos a volver. Gitana Si el mundo a mí me ofreciera a cambio de tus amores el oro que yo quisiera Gitana Yo diría con voz bien fuerte que no te cambio por nada y que antes prefiero la muerte y tú, sin embargo, tú me has dejado de querer Ay, no quieres volverme a ver, me has dejado de querer y yo sigo en ti creyendo, en ti creyendo y esperando, esperando cuando te vas a volver Gitana cuando te hayas convencido que un amor como este mío no vas a encontrar mañana Gitana No quiero a mi Dios destino regresar sobre tus pasos, ya vine a mí los caminos y espero, te espero cuando estemos a volver De nuevo De nuevo Gitana 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 Ya no me vas a querer Gitana No quieres volverme a ver Gitana 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 Ya no me vas a querer Gitana No quieres volverme a ver Gitana Gitana Ya no me vas a querer Gitana No quieres volverme a ver Gitana Ya no me vas a querer Gitana No quieres volverme a ver Gitana No quieres volverme a ver Gitana Ya no me vas a querer No quieres volverme a ver Gitana Ya no me vas a querer Yes, yo me vas a querer Yo te voy a ir ¡Gracias por ver! 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 Besitos del corazón Besito viejo antelón Así yo quiero besarte En tu boca al peca mi dulce amor Así yo quiero besarte Tu boca fresca mi dulce amor, besarte quisiera yo Tu boquita de manjar, por ser rojita y chiquita yo pasaría a besar y besar Por ser rojita y chiquita yo pasaría a besar y besar Dame un besito pa' ver, dame un besito nomás Si me llegara a besar, contento lo pasaré Si me das uno, doy dos, si me das los cuatro, voy Y así confiado yo estoy con esos dulces del corazón Y así confiado yo estoy con esos dulces del corazón ¡De nuevo! Besito dulce del corazón Besito dulce del corazón Besito dulce del corazón Besito dulce del corazón ¡Se va! Aquí viene la tumbadora de Nelson ¡Ay! 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 Tumba dora, tumba dora Que alegre es mi tumba, tumba dora Tienes el ritmo y la dulzura Te hace mover la cintura Tienes el ritmo y la dulzura Te hace mover la cintura Tumba dora, tumba dora Que linda y bella es mi tumba dora Tienes sonido de timba y bombo Para que lo gocen todos Tienes sonido de timba y bombo Para que lo gocen todos Tumba dora, tumba dora Tumba dora, tumba dora Tumba dora, tumba dora Tumba dora, tumba dora Ruegue, compadre Ruegue, compadre Ruegue, no SEPA Ruegue, compadre Ruegue 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 Empire Para tu mamá El mar me deja desolado en mi tristeza Cuando comparo que la vida es como el mar Y ahora me dice que yo tengo tu cariño Luego me dice que no te vuelvo a besar El mar me dice que tú a veces me recuerdas Que hay un destino entre los dos que continuar Y yo no quiero que me quites tu cariño Y yo no quiero que me vayas a olvidar El mar me dice que tú eres mía Pero no dice si volverás El mar me dice que tú eres mía Pero no dice si volverás El mar me dice que tú eres mía Que el amor es para siempre Que allá en la noche de la vida entenderás Y cuando mires al pasado te sorprende Quien fue tu amor va junto a ti en la eternidad El mar me dice que tú eres mía Pero no dice si volverás El mar me dice que tú eres mía Pero no dice si volverás Música 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 Hay que gozar 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 Llorar corazón, corazón llorar Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado Pobrecito corazón Bien comprendo tu sufrir De ti nadie se conduce No sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Hoy le contaré señora Que pase por San Francisco Que ayer al cruzar el puente Tire su cariño al río Llorar corazón, que te han dado un baño mío Como pa' salir corriendo Y dejar el amor mío Yo no te quiero a mí Y yo no te quiero a mí Representamos de nuevo a eso Y en el ambiente A que agarre tu pareja Para ti le hicimos con Así voy cantando ya El dulce Kikirigui Así voy cantando ya El dulce Kikirigui Kikiki, Kikirigui Kikiki, Kikirigui Así voy cantando ya El dulce Kikirigui Kikiki, Kikirigui Kikiki, Kikirigui Así voy cantando ya El dulce Kikirigui 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 Suelta la pareja Ataca Nelson Kikirigui 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 ¡Vamos! ¡Vamos!